El predio sobre el que se intenta edificar la escuela secundaria Andrés Enestrosa, en San Jacinto Amilpas, es irregular, por lo que el gobierno está imposibilitado de realizar cualquier obra de construcción o remodelación, dijo este viernes el vocero del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, YEPO, Jorge Oropesa. Lo anterior, cinco días después de que alumnos y maestros de aquel centro educativo se plantaron a las afueras del Palacio de Gobierno en el Zócalo Capitalino, donde comenzaron a tomar clases en demanda de que las autoridades ejecuten las obras de construcción del plantel que actualmente funciona de manera improvisada, con aulas de lámina. También debo decirte que es un tema no solamente del YEPO, es un tema del Yosifet, de la General de Gobierno y del municipio de San Jacinto Amilpas. ¿Por qué? Porque la demanda es una necesidad, es la construcción de unas aulas y para llegar al cumplimiento de esa necesidad se debe cumplir con la norma. ¿Qué se requiere? Bueno, primero regularizar el predio para luego hacer la gestión y finalmente poder llegar a cumplir la expectativa de la construcción. Para eso estamos ya en vías de una reunión con Yosifet, la General de Gobierno del municipio de San Jacinto Amilpas y por supuesto el YEPO, para llegar a acuerdos para primero regularizar, luego gestionar y finalmente construir lo que es la necesidad que manifiestan estas personas. El primer encuentro fue el primer día de la protesta y esperamos que en las próximas horas, los próximos días, se den estas reuniones interinstitucionales. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales. Gracias. Gracias.